Me parece una medida positiva para la gente, totalmente. ¿Cómo pensás que va a impactar en el bolsillo de trabajadores? Y bueno, en forma positiva, porque la gente va a tener unos pesos más para poder gastar en sus necesidades. ¿Dónde pensás que se puede llegar a volcar ese dinero de extrajo? Y sobre todo en consumo, electrodomésticos, refacciones para la casa, en fin, lo que uno necesita. ¿Sentís que con esto se salda un poco un reclamo que se venía manteniendo hace un tiempo? Sí, totalmente. Yo creo que la gente lo estaba reclamando, porque no me parecía justo que te estén descontando del sueldo que vos te lo ganás honestamente. Sí, me parece bien. Ayer lo escuché y la verdad que es algo que nos favorece a los empleados comunes. ¿Y qué pensás que se puede llegar a volcar ese dinerito extra que va a quedar a fin de mes? Bien, las cosas que no llegamos a pagar los meses anteriores. Mercado del consumidor. Sí, obviamente. ¿Lo ves bien? Sí, perfecto. Para nosotros, los comunes, sí. Estoy de acuerdo porque es algo que le va a dar mayor capacidad de consumo al trabajador promedio, que es el que tiene ingresos por debajo de 15.000 pesos, y que va a poder dinamizar lugares de la economía que por ahí han estado estáticos últimamente. ¿Sentís que con esto se salda de alguna manera un reclamo que se venía haciendo hace tiempo? Se salda, se salda, pero quizás sí hay que pensar en términos estructurales una reforma fiscal más amplia. Sí me parece que es una medida positiva en cuanto a cómo impacta esto en el bolsillo de la gente, que la mayoría está por debajo de un ingreso de 15.000 pesos, por lo cual yo lo veo muy positivo. ¡Gracias!